Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí me encuentro con mi primo Daigo, recién llegadito al Perú, ¿no? Yo también soy youtuber, por si acaso. DaigoTV, no se olviden, suscríbanse a mi cámara. Dense una vuelta por su canal, buenos contenidos, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con el vídeo de hoy día, gente. Vamos a preguntar a mi primo, él está creo aquí en Japón, ¿no? ¿Y qué edad estás aquí en Japón, Daigo? Eso es los 11 años. ¿11 años? ¿11 años? ¿Cuántos años entonces te has vivido en Japón? Aproximadamente unos 15, 15 años. ¿15 años? O sea, ¿tú has estudiado aquí? Sí, estudié desde casi finales de primaria y toda secundaria. ¿Primaria y secundaria entonces has estudiado en Japón? Sí. O sea que hablas japonés bien fluido, lees, escribes, todo. Me defiendo, me defiendo. ¿Y hace cuánto tiempo te fuiste a Perú? Se ha quedado un tiempo en Perú, por eso el tema de este vídeo es las cosas que extrañabas de Japón. Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en Perú? Estuve en Perú 5 años. ¿5 años? 5 años. ¿Bastante? Bastante, ¿no? Sí, sí. 5 años. Ya, entonces vamos con las cosas que él extrañaba de Japón, ¿no? ¿Cuántas cosas crees que nos podrás decir? ¿4? ¿3? ¿4? No sé, ahorita estoy pensando, ahorita estoy pensando. Piénsate, piénsate, te voy a dar un poco malacito para que piense. Ya, entonces, dinos poco a poco y la cosa que te vas acordando entonces. Ya, ok. Número 1, a ver. Ya. Número 1. No la más importante, ya, pero la seguridad. No la más arriba. No me mates, señor. No me mates. Yo tengo muchos hijos. Creo que es, creo que son, son como casi casi mundos diferentes. Japón y Perú son por los opuestos. Digamos que Japón es muy, 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 muy seguro. Bueno, no sé si le doy un ejemplo. Quizás en Perú, digamos que algún sector, a las 10 de la noche no puedes caminar tranquilo. En cambio, Japón es algo normal. Para mí eso es lo primero y creo que lo más importante, ¿no? Quizás importante, que diferencia a todos los países. Hay otros países también que son muy seguros, pero Japón, para mí es uno de los países más seguros y creo que está confirmado ya en todo el mundo. ¿Y en Perú ya te han cuadrado ya? ¿Te han robado? Sí, sí, sí. Graciasamente me ha pasado. Creo que a todos los peruanos, digamos, que no pueden decir, no, no, a mí no me ha pasado. Si alguna vez se ha pasado algo, quizás poquito, quizás a tu, no sea tu amigo. ¿Te han robado una gorra, un celular, algo? Sí, sí. Graciasamente sí. Hay muchos amigos de lo ajeno ahí en Perú. Y eso es algo malo. Deberían, no sé, deberían dibujar trabajo. Deberían trabajar, ¿no? Deberían trabajar, ¿no? No sé. Robando a la gente, ¿no? Sí, porque bueno, digamos que va a dar vueltas y no. Dame una mala imagen al país, ¿no? Exactamente. Lo peor de todo. Eso no me gusta, no me gusta. Bueno, número dos. Las cosas que más extrañas de Japón. A ver. Ya, número dos. Números, creo, y creo que no soy el único. Gastronomía. La gastronomía japonesa, los platos japoneses, es algo que... No, no. El plato japonés, si no vienes a Japón a probarlo, es igual. En Perú, fui a probar... No voy a poner los nombres en los restaurantes porque no quiero dejar mal a nadie. Pero, un ramen de Perú no se compara con un ramen de Japón. Es algo imposible. Si tú quieres comparar un ramen, quieres probar un buen ramen, tienes que venir a Japón. Ah, eso sí, ¿no? Es que es la comida japonesa que más te gusta en Japón, ¿no? Eh, más. O sea, que llegaste a Perú, ahorita recién has llegado a Japón, ¿no? Lo que más extrañé es cuando estás en Perú. Apenas llegaste a Japón, lo primero que has sido comer. Ramen, 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 ramen. Pero, ojo, el ramen no es una comida orienta de Japón. Es una, digamos que es un... Fusión china, ¿no? Claro, un plato, digamos que algo moderado a los japoneses. Pero es sumamente muy, muy, muy rico y agradable. Se lo recomiendo a todos, el ramen. Hay ramen de shoyu, hay ramen de miso, hay ramen de shio, hay de diferentes estilos de ramen. Pero muy bueno, recomendable. Che, che. Bueno, bueno, continuamos con el video. Ahora mi primo Daigo nos va a decir el número 3. Es la tercera cosa que extrañaba más de Japón. Ya, eh, bueno. Creo que viene a ser una mezcla de tecnología y diversión. No sé si en pocos países existe el Osaka Universal. Está allá. Ahhhh. Diversa, ¿no? Claro. Es, digamos, afuera de este mundo. Es algo que... Parque temático, ¿no? Es algo increíble. Digamos que pocos países lo tienen. Quizás, no sé, contaditos. Pero es algo que, bueno, para diversión digamos que está fuera de otro mundo. Japón y tecnología es... Sí, es algo que es muy bueno. Inglomerate, ¿no? Sí, sí. Es de muchísimas gracias, Marta. Hay que sacar el sombrero. Japón, para la tecnología. Lo primero es lo primero. Hummm. Ok, ok, ok. He extrañado bastante la tecnología Universal, ¿no? Si. Es universe. De diversión, más que todo. La diversión, ¿no? La sana diversión. Ah, claro. Es una sana diversión. Aparte que temáticos en Japón son bravazos realmente Sí, son bravazos Ok, vamos con el número Cuatro Cuatro A ver Vago La cuarta cosa que más has extrañado de Japón Mira, como se llama Espero que este video, igual lo va a ver Mi novia Espero que no se amargue, pero la belleza japonesa Caramba, la belleza japonesa, la geisha Bueno, la geisha, no es tanto la geisha Las japonesas comunes y corrientes Pero son una belleza natural Que no existe en otros mundos Son bonitas, ¿no? Las japonesas son totalmente diferentes con las coreanas Por si no lo saben Corea es un país Bastante famoso por las cirugías Las japonesas no No, las japonesas son casi, casi todas las japonesas Son 100% naturales La belleza japonesa es 100% naturales Muy, muy, muy bonita Ah, ya ¿Tú has tenido tu namorada japonesa en el tiempo que has estado antes? ¿A eso va a ir? No, claro, claro Yo vivía como... ¿Has probado entonces ya la carne amarilla? He estado, he estado con algunas japonesas Y aparte de ser muy bellas Son muy buenas personas Son muy buenas personas Tienen muy buen valor Y bueno, si me dices que extraño Sí, quizás no Las japonesas son muy buenas personas Son muy bonitas Muy bonitas Ah, ya Has traído entonces a la japonesita Bien, ah Meo, meo mañocin el daiguito No me pegues Bueno, continuamos con el video El número 5 De las cosas que más ha extrañado a mi primo Que recién ha llegado de Perú, ¿no? Después de 5 años está de vuelta en Japón Y lo que más ha extrañado es Japón, ¿no? Ya, las 5 cosas entonces El número 5, ¿no? 5 años, 5 cosas Claro Ya Creo que... Digamos que el... Un poquito el money, ¿no? ¿El money? El money El money El sueldito, ese... No sé Digamos que acá ganas muy bien Lo que le da luz a las cosas, ¿no? Exactamente Acá ganas muy bien Muy bien ganas Acá el sueldo mínimo ¿Conocen el sueldo mínimo? Mínimo... 2.000 dólares 1.800 2.000 dólares Es una suma bastante grande En Perú, si no lo saben El sueldo mínimo es de 900 soles Actualmente Quizás un poquito más Un poquito menos Bien, bien Es un contraste muy grande Es, es, claro La diferencia es totalmente Enorme 2.000 dólares Vino a ser 6.600 soles Pero aquí también la vida El coste de vida en Japón es caro, ¿no? Exactamente Pero si tú eres duro, piedra Exactamente Guarda, ¿no? Claro De todas maneras, ¿no? Eso es lo que uno siempre tiene que aclarar, ¿no? Acá en Japón Uno gana bien Pero también la vida es muy, muy cara Y si uno no sabe, digamos, que ahorrar Digamos, ahí no Como que ser un poquito duro, tacañito Digamos que no vale la pena Si quieres darte la vida de millonarios Que algunos lo hacen Algunos extranjeros no vas a poder ahorrar Y nunca, bueno Nunca vas a regresar a tu país Pero para que Si eres una persona, digamos, que bastante sabe Tienes, claro, el pensamiento derecho Y quieres hacer, digamos, que ahorrar tu dinerito Para regresar rápido a tu país Creo que si es un país Que te da bastante oportunidades Y hay que saber aprovecharlo Para mí eso sería la más importante, quizás Un consejo del vago, ¿no? Ahorra tu platita Un consejo Si estás en el extranjero, ¿no? Consejo del día No, vago, entonces Invita a la gente, pues, en japonés Que se suscriba a tu canal Ya, bueno, entre todo, gentita No se olviden Yo tengo un canal Que se llama DaigoTV Hablo de diferentes temas Turismo, astronomía Tops No sé lo que en ese momento quisiera Muy pronto, clase de japonés también También, también Sí, eso es lo que más da buena idea Buena idea Claro Quizás algunos videos voy a hacer En subtitulado Para que, bueno, algunos japoneses O digamos que, bueno Diferentes países Quisieran, si es que quisieran verlo Ahí está DaigoTV No sé, voy a dejar el link, ¿verdad? Sí, voy a dejar el solucionado Y ahora en japonés Invita a la gente en japonés Ya, minasán No se olviden que DaigoTV o channel O, no se olviden O, no se olviden De comentar O, no se olviden De MarketTV Japan O, no se olviden O, no se olviden O, no se olviden O, no se olviden Ya, más tarde Ya, gente Nos despedimos del video Entonces Hace un gusto En entrevistar a mi primo Lo que más he extrañado Sobre Kampong, ¿no? No es bueno, entonces, gente No olviden Dejarme un comentario Y regalarme un like Bye, bye Like, like No te olvides Bueno, no se olviden Yo soy DaigoTV Subo algunos videos Suscriba No, no se preocupe 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 ¿El título cómo va a ser? Es la titraña de Japón ¿Cuántas cosas? Ya Cuatro cosas Cuatro cosas Ya no ¿Tú te lo tiras? ¿Tú te lo tiras? ¿Tú te lo tiras? ¿Tú te lo tiras? A ver ¿Tú te lo tiras? ¿Tú te lo tiras? Gracias.